¿Qué es luego de esta victoria? Bueno, muchas gracias por la mención. Fue un partido muy duro, muy competitivo. Un buen rival nos tocó. Y bueno, contento por el triunfo y esperamos seguir así por buena racha. Dos asistencias, un gol. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo importante es ayudar al equipo. Como uno juvenil tiene que hacer la diferencia. Y bueno, gracias a Dios hizo un buen partido y se pudo sacar el resultado adelante. ¿El profesor qué les dijo antes de este compromiso? Bueno, que participe un poco más en la jugada, que ayude más a mis compañeros en la marca. Bueno, y que le dé con todo. ¿Puntos valiosos qué significan para seguir sumando en este grupo? Claro, es un grupo muy competitivo, muy duro. Y una victoria es muy buena, ya que en un grupo muy competitivo siempre va a haber competencia. Esta mención y este triunfo y esta buena participación, ¿a quién se lo dedica? Bueno, primero adiós a mi familia y a mis compañeros que son los que me apoyaron hasta el último.